En estos asuntos del corazón no hay nada escrito como comportarse. Cada uno tiene su razón para estar juntos o bien para separarse. No hay una ley ni resolución que indique hasta dónde hay que amarse. Los amantes eligen el lugar y la hora del adiós definitivo. Están de más todos los demás. Parientes, curas, consejeros, comedidos, hasta los amigos, amigos de verdad. En este asunto molestan con sus dichos. No es bueno que estén juntos. ¿Quién lo dice? Es tiempo de alejarse. ¿Quién lo ordena? No saben lo que hacen. ¿Quién lo sabe? Nunca hay que involucrarse. ¿Quién lo asevera? En estos asuntos del corazón no hay lógica. No hay regla del tres simple. El amor tiene su razón que la razón no entiende, pero insiste en dar una explicación. Los que se aman saben que habría que irse cuando todo se acabó y no hay más nada que decirse. Pero sólo el corazón sabe lo que quiere y lo que no quiere. Habla a fondo con tu corazón a ver qué hace. Lo que dice. No es bueno que estén juntos. ¿Quién lo dice? Es tiempo de alejarse. ¿Quién lo ordena? No saben lo que hacen. ¿Quién lo sabe? Nunca hay que involucrarse. ¿Quién lo asevera? Habla a fondo con tu corazón. A ver qué hace. Lo que dice. No escuches ninguna voz. Él sólo puede ayudarte a decidirte. Si te aconseja decirme adiós, estás loco. No sabe lo que dice. No lo escuches. Escucha mi corazón. No lo escuches.